Tiburoncitos y nos encontramos aquí en Crea, como pueden darse cuenta, esta es la parte de la entrada, aquí tenemos a Humana Ti y pues Crea es un centro de rescate amazónico donde vamos a poder ver todas estas hermosas variaciones de flora y fauna que componen sobre todo también vamos a poder apreciar a los animalitos que abundan aquí en Iquitos muchos de ellos son animalitos refugiados que son alimentados para después ser liberados en un mediano a largo plazo así que acompáñame Tiburoncitos y aquí nos encontramos con un manatí que él está ahorita en cuarentena podemos observar que se encuentra en una piscina chiquita y es para que no se llegue a estresar y cuando se libere a este manatí se le pueda poner una piscina mucho más grande si se dan cuenta este es un manatí chiquitito, el cual ahorita se encuentra solo, él es alimentado con leche de fórmula NAM es como si fuera un bebito y pues tiene esos cuidados especiales cuando este manatí se llega a recuperar aquí podemos ver que esto es la cantidad de animales liberados por ejemplo ya se han liberado 33 manatís 8.988 tortugas de las cuales han podido estar enfermitas, en cautiverio o han sido cazadas y les están recolectando 14 perezosos y 5 delfines rosados así que sigamos viendo para ver esos hermosos animalitos que han sido rescatados aquí en este centro que llega a ser una ONG tiburocitos y aquí también podemos observar tortugas de todos los tamaños las cuales también muchas de ellas aquí están enfermitas para después acá les realizan un cuidado muy especial donde también hay biólogos, hay veterinarios y una vez de que esas tortugas llegan a curarse también son liberadas ahorita ellas están en su reposo, están sobre una ramita pues seguro ya ha pasado la hora del almuerzo y a ver a los guacamayos, loros, muchos de ellos animalitos han tenido la mala suerte de ser usados para tráfico ilegal de aves para ser vendidos por coleccionistas pero bueno, ellos han llegado a ser liberados y ahora se encuentran aquí en el CREA 30% de estos loros, de un 100% que hacen el tráfico ilegal han sido acá, han sido acá liberados hola, incluso están hablando y pues estas aves después de cumplir su tiempo de recuperación acá Nave me está saludando, vamos a saludarla hola, hola y bueno, estas aves hola llegan a ser, las envían en botellas de gaseos o sea, las meten en cajas de leche para ahí poder transportarlas entonces tienen una vida muy difícil solo para ser vendidas y pues solamente acá ya están realizando un tema de recuperación para después ser liberados hola tiburancitos, aquí nos encontramos con el Wingo este es un elemento muy utilizado aquí en la comunidad de la selva porque, pues aquí se puede servir el masato también se puede usar como decoraciones para la casa si es que te sirve el masato y tú lo devuelves de esta manera te van a servir más si ya no deseas, lo devuelves así otra función que tiene el Wingo es que es usado por los chamanes para poder realizar una limpieza del cuerpo y de las malas energías esto lo utiliza mucho al momento de las ceremonias de rituales aquí en la selva y también acá podemos encontrar acompañan para que puedan ver esta hoja que se llama el Bijao el Bijao es una hoja utilizada para preparar los juanes para utilizar platos envueltos de la selva como por ejemplo el pescado a la parrilla se envuelve en esta plantita y seguimos nos encontramos con las plantas maestras de la selva podemos encontrar el ayahuasco por las alucinaciones que uno presenta cuando se hace una guía muy encontrar esas plantitas como el alacrancito el motelipo si eres una persona tacaña te ayuda a no ser tacaña si eres una persona mentirosa son tipos de creencias pero bueno si les ha funcionado plantitas mágicas o puzangas que son utilizadas para pues amarrar a la pareja como el buceta hembra ¿no? se dice que esta planta tú te haces un lavado íntimo y después tienes un encuentro amoroso pues vas a amarrar a tu pareja por siempre